Estoy en el museo donde vivió Miguel Grau Seminario, acá estoy en el centro de Lima. Voy a grabar algunos ambientes de la casa de Miguel Grau. Aquí es donde vivió con sus hijos. Él llegó a tener 10 hijos. Dos de ellos murieron. Aquí es donde su esposa se encargó al cuidado de sus hijos mientras él iba a su viaje de expedición, compras de naves. Él desempeñó la función de diputado por la ciudad de Faita. Era congresista. Estos son algunos de los ambientes. Aquí es la parte del primer piso. Acá hay algunas reseñas históricas. Unos documentos. Bien, me voy a la parte alta. Este era su casa. La casa era muy bien articulada. Acá. Acá podemos apreciar. aquí hay algunas fotos, figuras que ilustran en la ciudad de Lima varias fotos el ambiente es muy bonito, conservado acá está su sala donde vivió acá los utensilios que se utilizaron en este ambiente estas son las fotos de sus hijos él tuvo ocho hijos vivos que va a tener diez, pero dos murieron acá están los ambientes se puede ver ahí aquí está el comedor este es una maqueta de mucre Huáscar, el monitor Huáscar el buque que manejó Miguel Grau y que en el combate de Abramos pues un ejido y